Marta Higareda confirma que Peso Pluma es su hermano gemelo y confirma con Jordi, si yo soy hermana de Peso Pluma. Las cosas estaban mejor para Marta Higareda después de haber publicado todas sus historias con Jordi Rosado y presentado la verdad de las pruebas de lo que estaba sucediendo, pues ahora Marta Higareda se encuentra pasando el mejor momento de su vida. Me siento muy bien, estoy muy contenta, le confesó a Jordi. Yo hice tantas cosas que no me arrepiento y conocí a grandes estrellas de Hollywood en las cuales me identifico. Así fue como mostraron fotografía de que Marta Higareda podría ser la hermana gemela de Peso Pluma y ahí ellos se habían reencontrado. Sí, es mi hermano, yo lo sé. Llevamos años estando juntos y cuando vino su éxito, ella baila sola. Yo me sentí tan identificada con él que le pedí por favor a mi hermano Peso Pluma esta realidad. Con lágrimas fue como lo hizo otra vez. Marta Higareda se sintió tan contenta en platicar con Jordi la verdad y de todo lo que había vivido. Se siente tan feliz que me siento tan agradecida con el público y también con la prensa que siempre me han apoyado. Marta Higareda, quien se fue a Hollywood a realizar varias películas y también con sus éxitos No Manches Frida, ha estado en el ojo del huracán y esto debido precisamente a las historias que le ha contado a Jordi Rosado. Pero el público aún no puede creer que Peso Pluma sea en realidad su hermano gemelo. Sí, es mi hermano. Yo también le escribí la canción Ella Baila Sola y entre todos juntos hicimos un gran éxito. Comentó Marta, lo único que yo puedo asegurar es que me siento tan feliz de contar mi historia para que el público vea de lo que yo puedo ser capaz. El talento y la vanidad se siente así. Ahora Peso Pluma se encuentra realizando una fiesta para poder estar cerca de Marta Higareda y así mostrará ante la prensa de que son hermanos y de que ellos escriben sus canciones y sus historias y que estarán en el ojo del huracán lo más pronto posible. Te comparto mi experiencia, dice Marta Higareda. Mientras tanto te suscribes a tu canal. De todo con Lili, tenemos las mejores noticias.